Bueno, increíble estos videos que les vamos a mostrar. Esto ocurría en Salta, en una zona céntrica, preferentemente en horarios de la madrugada. Un hombre de 48 años, perdón, de 43 años, y su mujer de 28, que era la cómplice, lo que hacían era aprovecharse, aprovecharse de las personas que a la madrugada se quedaban dormidas en las paradas de los colectivos. Y les robaban. Pero esto lo detectaron con cámaras de seguridad en Salta Capital, en numerosas ocasiones, y siempre el mismo hombre, como vemos aquí en Bélgica y Paraguay, fíjense la hora, 5 y 45, aprovecha el descuido que se está durmiendo una persona en la parada de colectivo, y le roba. Lo detienen a este hombre, y después detectan que había actuado muchas veces antes, en distintas direcciones, y siempre igual, fíjense, un hombre dormido, van, lo tocan, y después le empieza a robar las cosas, hasta que finalmente lo detienen. Fui identificado como Francisco Montaño, como decíamos, en 43 años, actuaba con su hermana, cómplice y campana, de 28, pero además cuando lo detuvieron, después de haberlo visto varias veces en cámara de seguridad, detectaron que tenía un prontuario realmente importante, por hurtos, daños, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, y además violencia familiar, no le faltaba nada en los pergaminos a este hombre. Y además... El descuidista de la terminal. Operaban en horarios realmente estratégicos, donde evidentemente es mucho más fácil entre las 5 y las 7 de la mañana encontrar gente adormecida en la calle. Adormecida o a la salida de los boliches, bajo los efectos del alcohol, que quedan totalmente aletargados, este hombre iba, los tocaba, los tanteaba, y como no se despertaban, no reaccionaban, les sacaba lo que podía, billeteras, dinero, celulares, todo. Gracias a vos. Por nada.